Pero de este año, febrero de este año, eso, eso, andar en esas fachas con esa gente, miren las caras nada más. Ahora ella dice, por el fumadero, es una cosa que me ha sacado bajo la manga, ese es el lugar donde mi abuelo vivía. No pasa, ponme la del fumadero, la del fumadero, ponme esa, dice, ahí estaba con gente humilde, lo que pasa que era, ese era un fumadero, un fumadero. Ahí la gente está tomando y va a drogarse, tienen trago en la mano, están tomando cualquier cochinada de trago, es un fumadero. Eso no es una casa, no es una vivienda, es un fumadero, no es la sala de la casa de donde vivía tu abuelo. Creo que cuando dijo eso, hasta la mamá volteó a mirarla así, como quien dice, ¿qué estás diciendo? Pero esta señora quiere tanto a su hija que le tapa todo, ¿no? Y bueno, que se enceguece ante ella, no se le puede juzgar, es una madre finalmente tratando de salvar a su hija de la manera que puede. Pero ese era un fumadero, nosotros fuimos a comprobar eso, ¿dónde era? Era un fumadero y eso de decir, no, estaba ahí con un grupo, lo que pasa que era gente humilde, estábamos compartiendo, ahora llamamos compartir a eso. No pues Angie, de verdad yo siento que se va lejos y comienza otra vez con la misma, negativa, negativa, tras negativa. Yo de verdad, lamentablemente, tengo que augurarle un pésimo futuro, porque una persona que no reconoce que está mal, más aún que tiene una mamá que le avala todo lo que dice y que también las dos es que ella es que Magal y que no, no sé, alguna vez ella hace mucho tiempo habló con mi productor acerca de unas imágenes que no quería que sacáramos, que era donde ella nos hablaba de la enfermedad de su hija y que nosotros al final terminamos sacando. Pero ella, la mamá, explica sobre el internamiento y también es para no creer que una madre que ya sabe que su hija ha estado en una situación o en más situaciones de riesgo, la han baleado a Gigi Baja, ha estado a punto de morir en una casa donde había droga, en una casa donde el señor este al que ella decía que era como un abuelo, que no era un abuelo para nada, porque al final terminó aceptando que había una cierta relación ahí media rara con él, que era un drogadicto el hombre y que se drogaban ahí adentro. Eso es lo que finalmente saqué y no lo estoy inventando. Leí todo el informe policial de ese juicio. Además vino uno de los testigos acá que fue la amiga que estaba con ella en la cárcel. Y luego, después, hace poco, un vecino lo acusó de querer violarla, la sacaron de la casa, tuvieron todo un lío que llegó hasta la comisaría. La acusaron de haberse robado los perros de esa casa. O sea, ¿cuál es su madera de vivir? Ahora que se bañe, se cambie un día, dos días, cinco días para tratar de impresionar a su mamá y a otros familiares o a la gente, al público, de que ella no se va a hacer.